Hola amigos y amigas de Recoleta y de todo Chile, estamos cumpliendo dos años de la Universidad Abierta de Recoleta y en este segundo aniversario quiero partir agradeciendo a todo el equipo de la UAR por el trabajo maravilloso que han logrado desplegar y por ese compromiso constante con democratizar el saber y el conocimiento, por ese compromiso de hacer alianzas con todos los actores públicos y privados que están dispuestos a cumplir este objetivo construyendo colectivamente conocimientos que hacen sentido al Chile que estamos formando. Nos comprometemos a seguir trabajando para todas y todas, nos comprometemos a seguir aumentando el número de cursos en todos los sistemas presenciales, semipresenciales y remotos para que el conocimiento y el saber pueda llegar a todos aquellos que lo quieran sin ningún sesgo, sin ningún obstáculo y con el afán de construir cada vez una ciudadanía más activa, más democrática, con más conciencia y con más conocimiento para tomar mejores decisiones. Feliz segundo aniversario Universidad Abierta de Recoleta y vamos con ese compromiso con nuestra comuna, con nuestro pueblo y con nuestro país.